Dejalo. Bienvenida en este video de la semana. Me llamo Brizia Maimbo, soy Mindset y Lifestyle Coach. Esta semana quiero decirte una cosa, quiero darte un consejo muy importante. Que te liberes, que dejes todo. Hay muchas cosas que ahorita te estoy enfocando y que se está usando la energía positiva que debes construir, que debes usar para construir tu carrera, tu matrimonio, tu programa de televisión, cualquier cosa que sea positiva para ti misma. Pero estás aquí pensando a lo que ya te ha pasado hace 10 años, 20 años, 30 años, cualquier cosa. O cuando era niña o cuando era niño. Y esa cosa te enferma. Te duele la cabeza, estás perdiendo el peso, estás subiendo el peso. Tú no sabes lo que exactamente te está pasando. Pero déjame decirte una cosa. Todo está en la mente. Si todavía no has liberado tu mente, si todavía no has olvidado todo lo que te ha pasado. Es decir, que no te diga que es fácil de hacerlo. Yo sé. Porque hace muchos años estaba esa niña, era esa niña que siempre me enojaba por nada. Siempre tenía frío, tenía miedo por todo el mundo. Pero todo era en mi conciencia porque había pasado por muchas cosas. Así que si eres esta persona que todavía está como complicado, está buscando por ayuda, estoy aquí por ayudarte. Mi especialidad es en la mente. Mi especialidad es en la mente. Te ayuda a desbloquear esta mente. Te ayuda a enfocar en lo positivo en tu vida para que te mejores. Porque la primera cosa es en la mente. Si tu mente no está de buena salud, tú no puedes pensar, no puedes creer, no puedes vivir en paz. Porque una consecuencia es esa. Estás siempre buscando. A veces lo más peor es que hay personas que toman pastillas para dormir, por ejemplo. Hay personas que toman pastillas porque no pueden dormir, no pueden alargarse, no pueden enfocarse. Por eso te digo que tienes que dejar todo. Déjale todo. Déjale todo. Olvídale que ya te ha hecho daño porque es mejor para ti misma, para que recibe la energía positiva que el Señor te ha dado. Para que empiece a creer. Porque él sabe que en ti misma hay muchas cosas. Naciste con muchas cosas, con muchos proyectos, con proyectos de dibujar, con proyectos de cambiar la vida de uno, con proyectos de hacer un montón de cosas. Pero hasta que liberes tu mente, hasta que empiece o reemplice esta energía negativa con energía positiva, tú no puedes hacer nada. Recuérdate, estoy aquí para ayudarte. Si necesitas cualquier cosa, pon la decisión esta semana de libera todo. Así que te enfoques. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué vas a liberar esta semana? Escríbele abajo y nos vemos al próximo video. Gracias, liberate, liberate, liberate.